La Alcaldía de Nueva York acusa al gobernador de Texas de utilizar a los inmigrantes como arma humana en referencia a los envíos de personas recogidas desde la frontera texana con México y enviadas en autobuses hasta la Gran Manzana. Este miércoles llegaron a la estación central de Manhattan cuatro nuevos autobuses con varias decenas de inmigrantes, entre ellos habían numerosas familias con niños pequeños y hasta con bebés. Hasta el momento, 6.000 han sido acogidos en los refugios de Nueva York en las últimas dos semanas, según fuentes de la Alcaldía. El gobernador de Texas, por su parte, admite que quiere repartir la carga migratoria que soporta Texas y ha declarado que Nueva York y Washington son las ciudades que tienen que asumir parte de este problema. En su llegada, los inmigrantes son brevemente entrevistados por funcionarios de la Alcaldía y luego enviados a refugios municipales. Algunos piden asilo alegando persecución o huida de un conflicto, mientras que otros escapan de situaciones de miseria.